Bueno, yo les voy a platicar alrededor de Michelle Duval, hijo de Consuelo Duval, me cae muy bien Consuelo, le mando un gran saludo, que está Michelle a punto de estrenar una serie llamada Puño Limpio, fíjate nomás, la cual escribió, dirigió, produjo... ¡Ah, todo! ¡Todo, todo! Y que se podrá ver en plataformas digitales. ¿Qué les parece si vemos lo que nos dijo acerca de este proyecto Michelle Duval? Tras abrirse las puertas en Estados Unidos gracias a la serie Clase Letal, Michelle Duval se estrena como escritor, director y productor de Puño Limpio, serie que se transmite a través de YouTube y Facebook Watch. El también actor e hijo de Consuelo Duval, reveló su pasión al conocer esta historia. Es una historia original, escrita y dirigida por mí, dirección de fotografía por mi socio Alejandro Santana, editada por él también. Y pues nada, es una historia que sigue la historia de Leo, que es nuestro personaje principal, que su pasado lo ha dejado varado en las calles de la Ciudad de México y poco a poco entra en un mundo de peleas callejeras y clandestinas y se da cuenta que tiene un gran talento para pelear. Entonces él empieza a meterse en ese mundo, empieza a ganar dinero, empieza a apostar, se empieza a meter con gente que no debía, con familias poderosas y pues se empieza a meter en problemas que desenlazan la historia y al final todo se resuelve, pues a puño limpio que no. Michelle Duval desea posicionar a su casa productora Luna Films como una de las mejores opciones para la realización de novedosos contenidos. Pues este es mi arranque como productora, como director, esperemos que esta carta de presentación que es abierta al público va a salir en plataformas digitales gratis a todos los que la quieran ver y si nos va bien, pues nada, seguimos y seguimos haciendo más historias, más contenido original, yo sigo con la actuación, estoy en una serie de Netflix, en una serie de Amazon, entonces esperemos que pronto ya les pueda platicar más de eso, pero ahorita estamos clavados con este tremendo bebé que lleva un año conmigo y por fin lo estamos sacando al mundo. Con información de Nash Esneros, BlaBlaShow. ¿Muy chambiador, Michelle Duval? Está en todo, ¿eh? Esperemos que sea buena la carta de presentación, como él dice, pinta muy buena. Creo que mucho tendrá que ver, en puño limpio en específico, se me antoja saber qué tanto se preparó Michelle Duval en una cuestión de artes marciales mixtas para las escenas de peleas, si es una serie donde lo más importante son las peleas, pues sí habrá que ver qué tanto se preparó, luego de repente hay películas donde ves peleas y la gente ni siquiera sabe pelear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sim, sí! Gracias por ver el video.